En Portugal hay varias cosas súper típicas, cosas esas en las que piensas y de repente te recuerdan al país. Está el gallo, están las toallas, están los pasteles de nata, está Cristiano Ronaldo y están, por supuesto, los azulejos. Así que en el vídeo de hoy os vamos a contar por qué son tan importantes los azulejos para la historia de Portugal y por qué los portugueses utilizan los azulejos para todo. Yo soy Ángela, yo soy Fran, y esto es... Con mi viajero, misión especial... ¡Oporto! Estoy seguro que si has venido a Portugal habrás visto azulejos por todos sitios. En la fachada de los edificios, en las iglesias, en los murales de arte urbano, en las fachadas de las tiendas, en las estaciones de metro, en las tiendas de souvenir, en el arte urbano. Nuestro objetivo de este vídeo es contarte por qué hay tantos azulejos en todas partes en Portugal. Cuál es su historia, cuándo y dónde empezaron a utilizarse y un millón de curiosidades más. Pero, ¿qué es exactamente un azulejo? A ver, vamos a empezar por el principio. Si nos ponemos académicamente estrictos, un azulejo es una pieza de cerámica que normalmente es cuadrada y que después de un proceso de cocción con un revestimiento se convierte en una pieza que es impermeable y brillante. Hay azulejos de muchos tipos, de un color, de varios colores, azulejos que forman parte de paneles más grandes en los que se cuenta una historia o se refleja una escena como si fueran un cuadro. Y existe la creencia de que el uso del azulejo se extendió porque protegían a los edificios del frío y la humedad, pero no es así. La realidad es que en la mayoría de los casos los azulejos se utilizaban por una cuestión estética. ¿Y cómo se hace un azulejo? Ya sabéis que nosotros somos youtubers de los de probar. Así que hemos dicho, está muy bien esto de contarles por qué los portugueses utilizan los azulejos para todo, pero eso había que probarlo. Así que hemos venido a pintar azulejos. Como diría el gran Goyo Jiménez, no lo cuento. Lo hago. Para poder conocer en primera persona cómo se hacen los azulejos, acudimos a Cete Azulejos, un taller que imparte workshops en los que aprender un poco más sobre su historia y sobre cómo se pintan. Tras una genial explicación en castellano de Alba y Marisa, las dueñas de este proyecto, nos ponemos manos a la obra con nuestros azulejos. La pieza base del azulejo está hecha principalmente con arcillas y después de darle esa forma cuadrada se esmalta con polvo de vidrio para que absorba bien la pintura. El secreto para que los diseños queden perfectos son las plantillas, que en nuestro caso son de plástico, pero a nivel industrial suelen ser planchas metálicas. Estas plantillas están divididas en varias partes, cada una para un color o zona del azulejo, por lo que cuanto más complejo sea, más plantillas tendrá. La pintura que se utiliza para pintar los azulejos es tinta cerámica, una tinta a la que se le añade mucha agua antes de aplicarla en el azulejo. Se van aplicando los colores que se quieran en cada uno de los azulejos con cuidado de que el pincel no esté demasiado mojado. La gran porosidad del azulejo hace el resto, la pintura se entrusta fácilmente en él y se seca prácticamente al instante. Y aquí está nuestro primer azulejo listo para pasar al siguiente paso del proceso. Pero antes de contarte eso, decidimos hacer también un azulejo sin utilizar plantilla, tal como harían los artistas del azulejo antiguamente. Si os fijáis en el fondo, Fran está intentando dibujar el logo de Comiviajeros en el azulejo, ayudándose solo con un lápiz. Una vez terminados, se meten en un horno especial durante nada menos que 24 horas. Este peculiar horno tarda 8 horas en alcanzar la temperatura máxima de 1030 grados, y otro montón de horas en bajar de nuevo la temperatura hasta que se pueden sacar. Y aquí tenemos el resultado final. Si quieres saber más sobre los azulejos en Porto, puedes visitar azulejosporto.pt para descubrir el proyecto de conservación que gestionan Alba y Marisa o apuntarte a uno de sus workshops como hicimos nosotros. ¿De dónde viene la palabra azulejo? Pues existe la creencia, sobre todo aquí en Portugal, que azulejo viene de la palabra azul. Pero no, nada más lejos de la realidad. Azulejo viene del árabe, viene de la palabra azalíj, y significa pequeña piedra pulida. Llamaban así a los mosaicos bizantinos que se usaban en el Oriente Próximo. Y puestos a hacer mentir cosas, los azulejos están muy asociados a la decadencia. Pero, al contrario de lo que todos pensamos, los azulejos cuando más se han puesto es cuando más bonanza económica había. ¿Cuándo, dónde y por qué empezaron a utilizarse los azulejos en Portugal? Pues igual no lo creéis, pero los azulejos se empezaron a usar en la antigua Mesopotamia, en el antiguo Egipto... Pero fueron al final los árabes los que lo introdujeron en Europa y sobre todo la península ibérica. Fue en el siglo XIV cuando los árabes introdujeron esos azulejos en la península ibérica. Durante los siguientes siglos ciudades como Valencia, Talavera de la Reina, o sobre todo Sevilla, se convirtieron en los grandes productores del mundo de azulejos. Seguro que os estáis preguntando cómo se introdujeron los azulejos en Portugal. Pues bien, fue el rey Manuel I que tras visitar España se quedó alucinando con lo que habían hecho los árabes en sitios como la Alhambra. Así que decidió aplicar esa técnica al palacio que se estaba construyendo en Sintra, el Palacio Nacional de Sintra. Que no tenéis que confundir con el Palacio de Apenas, que es otro palacio que hay en Sintra y que es el más conocido. Y fue a partir de ese momento que el uso del azulejo se extendió por todo el país. Pero no solo el uso, la fabricación del mismo se extendió tanto dentro del país como en sus colonias, en África, en India, en Brasil... Y era tal la importancia que pintores reconocidos empezaron también a aplicar sus técnicas en el azulejo, compitiendo con otros artistas de la época. ¿Y cuál es la historia de los azulejos en Portugal? Si me animo de ponernos en modo canal historia, vamos a hacer un pequeño repaso de la evolución de los azulejos en Portugal. Va a ser corto, lo prometo. Pero es imprescindible para que entendamos el contexto y para que sepamos por qué los azulejos son tan importantes para la historia de Portugal y por qué se han convertido en una seña de identidad del país. Ya os hemos contado que los azulejos los introdujo el rey Manuel I en Portugal. Y después de esa introducción por parte de Brey, el clero principalmente, adoptó esta tradición azulejera. Y todos los monasterios y todas las iglesias de Portugal, a partir de ese momento, se llenaron de azulejos por todas las partes. Aunque hay algunos ejemplos anteriores, pocos, la mayoría de murales y paneles de azulejos que conocemos hoy en día son posteriores al año 1755, que fue cuando se produjo el gran terremoto de Lisboa. Después del gran terremoto de Lisboa, cuando la mayoría de los edificios de la ciudad quedaron destruidos, los azulejos fueron como la forma más rápida y bonita de reconstruir la ciudad. Con la bonanza económica del siglo XVIII, gracias principalmente a las minas de oro y diamantes que había en Brasil, la nobleza portuguesa empezó a florecer y empezó a construirse palacios. Y en esos palacios, obviamente, había que decorarlos y había que ponerlos bonitos. Y para eso empezaron a emplear murales de azulejos de este tipo, con azulejos que eran principalmente importados de los Países Bajos. Y así es como los murales de azulejos se extendieron por todo Portugal. La influencia del barroco de la época hizo que además de los típicos patrones, ahora más complejos, pues se realizarán muchas escenas casi teatrales, como estas que podéis ver aquí, en las que no es el típico mosaico, sino que se cuenta una historia. Y fue tal el boom de los azulejos, que las iglesias se llenaron por todas partes, no solo en las paredes y en los altares, también en los techos, en las bóvedas, había azulejos por todas partes, que contaban historias y que tenían motivos religiosos. Durante el siglo XIX se produjeron en Portugal las invasiones francesas, es decir, los franceses vinieron aquí a tocar un poco los huevecillos, y eso supuso que la producción de azulejos y la producción de todo en general, pues se detuviera un poco. Pero después de que los franceses volvieran a casa de nuevo y algunos portugueses volvieran de las colonias con los bolsillos bien llenos, además también se mejoraron infinitamente las técnicas de producción, lo que abarató un montón los costes, pues la industria del azulejo volvió a fuercer. Así que en la época del romanticismo de Portugal, pues empezó a considerarse el uso de azulejos como algo estético que potenciaba la belleza de las fachadas y de los edificios, y eso hizo que se convirtiera en un elemento tan característico de la arquitectura portuguesa. Tanto es así que hoy en día este tipo de azulejos son un sello de la arquitectura y de la cultura portuguesa. ¿Por qué la mayoría de los azulejos son azules? Ya os dijimos que azulejo no viene azul, así que no ese es el motivo. Otro de los motivos que la gente pensaba que era, era porque el azul es más barato de hacer, pero tampoco es eso, al final el azul se usa más por moda simplemente. ¿Por qué? Pues porque cuando se puso más de moda el azul venía de las fábricas holandesas, y los holandeses copiaban ese azul y blanco de la cerámica china. Y por supuesto también se dice que el azul es símbolo de riqueza y poder. ¿Tienen los azulejos algún significado? A ver, la realidad es que no existe una respuesta genérica para esa pregunta. Hay algunos paneles, como este, que son azulejos geométricos en mosaico, que simplemente tienen la función de decorar. Pero también hay paneles como este, que cuentan historias y representan momentos importantes para la historia de Portugal. Y es que tras el concilio de Trento dejaron de utilizarse azulejos con motivos moriscos y empezaron a utilizarse paneles más figurativos, con temas religiosos, escenas del día a día, escenas de guerra. Por lo general, los paneles de azulejos que encontramos en las iglesias sí que intentan comunicar algo. Pero luego también hay otros que simplemente tienen esa función estética. En este caso, por ejemplo, estamos en la estación de Saumento, Igual que en las iglesias, también hay un montón de paneles de azulejos que comunican historias y cosas importantes para la historia de Portugal. ¿Por qué los azulejos se utilizan principalmente en iglesias? Principalmente son dos los motivos. El primero de ellos, el económico. Y es que antiguamente solo la nobleza y el clero se podían permitir poner una fachada entera llena de azulejos. Y el segundo de los motivos es el pedagógico. Y es que antiguamente casi nadie sabía leer. Entonces, qué mejor que imágenes como estas de aquí para enseñar a la gente que era la religión. ¿Y cómo se convirtieron los azulejos en una seña de identidad de Portugal? Por diversos motivos, como que en algunas zonas había un monto de fábricas, que era un material barato o pura estética, el azulejo se empezó a utilizar para casi todo en la arquitectura en Portugal. Y eso hizo que sin querer se convirtiera en una seña de identidad del país. Aunque hasta hace unos pocos años los azulejos estaban súper infrarolorados, en el año 2007 la policía creó un proyecto que se llama SOS Azulejos que se encarga de cuidar el patrimonio, de evitar que se roben y que se vendan en el mercado ilegal de azulejos. Así que, si alguna vez se te ocurre llevarte un azulejo como estos de aquí, aparte de que está feísimo, que sepas que te puedes enfrentar a una vuelta muy bestia. Cuéntame, ¿de dónde vienen los azulejos? ¿Dónde se fabrican? Pues los azulejos se fabrican en sitios como este, que bueno, ya veis que están en ruinas. Este es uno de los más clásicos que hay en la ciudad de Porto. Pero la primera fábrica de Portugal no está aquí en Oporto, sino en Lisboa. Es de 1741 y todavía sigue en activo. Tanto en Oporto como en Gaya había una barbaridad de fábricas de azulejos. Estaban Carballiño, Santo Antonio, Masarelos o esta de Devesa, que es enorme, enorme, enorme y mirad cómo está. El hecho de que hubiese tantas fábricas de azulejos, tanto en Oporto como en Gaya, hizo que la zona norte del país se convirtiese en uno de los que más uso se le daba a ese azulejo. Para decorar casas, para decorar iglesias, para arquitectura en general. ¿Y en la actualidad para qué se utilizan los azulejos? Actualmente, y debido a que los portugueses están empezando a valorar los azulejos, algo que no ha sido siempre así, continúan utilizándose, tanto para la arquitectura moderna como para el arte urbano en las ciudades. En Porto hay varios ejemplos de este uso actual y renovado de los azulejos, como pueden ser la Casa de Música o este mural que tengo justo detrás de mí, que es de Joana Vasconcelos y que cubre la fachada lateral de una conocida hamburguesería de la ciudad. Y hasta aquí esta oda a los azulejos en Portugal. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais todas estas historias sobre los azulejos de este país? ¿Y cuáles son vuestros murales favoritos de azulejos? Contadnos en comentarios. ¡Gracias!